El server e insultó Ah, bueno, hola chicos Aquí están mis dos animales, salen aquí Voy a la zona PVP Voy Tío, es que hay una hada que siempre va retrasada, tío Hazle a la hay Ah, es que mi hada está dentro de casa, tío Uno le puso el micro muy saturado, ¿no? Y yo le dije, claro, es que Es así, de mala calidad Porque encima está muy cerca de mi boca ¡Eh, la hada que puse ya ha crecido! Tío, qué tontas son mis hadas, ¿eh? Mis hadas son precisamente las hadas A ver si salen por ahí, uy, las hadas Vale, ya ha salido una Vale, ya están Y la de Alain, ¿qué venga? ¿Dónde va el PVP? ¿Eh? La de Alain se me atrapa, ¿no? Tío, la de Alain también es boba Voy a coger un caballo Voy a coger al mío, Donald Espera Oye, quita el comando de la lluvia Oye, ¿qué le pasa el puto? What the fuck, Donald 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 ¡Así no, eh! Donald Tío, Donald, tío, está súper mugueado Es que Donald, tío, le mataba, ¿eh? ¿Qué le pasa a Donald? A ver si le digo bien Tío, no sé lo que le pasa a Donald No baja, le he dicho baja Eres muy rápido, leyenda y no baja ¿Qué? Este se quiere suicidar Esto está haciendo algo, ¿eh? Este se está portando mal otra vez Le he dicho baja y no se baja Baja, le digo baja y no baja ¿Eh? Creo que Adam va a insultar No baja del caballo ¿De qué caballo? De Donald Y encima ha insultado ¿Cómo llegamos a la zona de esto, cargada? Ay, no era de malas, no era de malas No era malas Hombre, ni que el mundo Oye, Donald, ¿dónde he salido? Ah, si ha dicho de tu WP, ¿no? No, no Es que alguien no me lo acabó Oye, yo he tardado más que nunca Ah, eh, con Pupan Daya Encima le decía que no Y no sé No sé si es porque tenía miedo De que se perdiese O que no hacía caso Oye, no viene Me está viendo perfectamente Y no viene Pues déjale que no puede llamar Bueno, le hago tete Que le den por culo Alain Eh, siguiendo Me estoy yendo al PVP Chicos, para que No sé para quién es el PVP Eso lo he construido yo, ¿vale? No sé si dejará el caballo fuera Porque igual es un tanto peligroso Vale, eh Creo que tengo una idea Perdida Amor, Teper No haceras No haceras Noươngos No haceras No haceras No haceras Voy a dejar mis cosas Si no de interés No hay un tanto de tete ¿Eh? No hay un tanto de tete ¿Pero quieres Or likely? No hay algún tranquismo Tete ¿Voy a hacer tete? No hay un tanto de tete Tete ¿Cuándo? Cuando yo te diga, espera un momento. Si quieres, trato uno de tus perros. Trate a Herobrine. Alan ya me está pidiendo el PP y cuando me pide algo está muy ansioso. ¡Eh, Neko! ¡Te hago tu pedida que está Neko aquí ya! Oye, Neko, ¿cómo has entrado si no puedes romper la dedo? Una cosa, ¿qué es lo que Neko aguanta en modo... ...superviante? Sí, siempre hay que irme a ti. ¡Bueno, ya! ¡Ya! ¡Ya, Oye! Pero espera. Hazme el PP, al menos está pidiendo gritos. Pues hazte el PP, pero... ¡Aquí hazme! Es que tenía ya tu PP ahí preparado. Vale, abrame, pues hazte el PP. ¡Pásate un PP! ¡Mierda, mierda! ¡Eh, por lo largo! ¡Ah, bien, me voy a poner el PP! ¡Yo encima del cabrón, yo! ¡Eh! 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 ¡Vale, está empezamos! ¡Enceres! ¡Nos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya, vale! ¡Ya, vale! ¡Ya, vale! ¡Una, vale! ¡Ey! ¡El Diego! ¡Hijo puta! ¡Me han mandado a pagar! ¡Pero no! ¡Se ha muerto el monar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tío! ¡Eh! ¿Por qué vete de ladrón? ¡Soy tonto! ¡Cuidado con mis alas! ¡Ya ve que faltaba! ¡Oye! ¿Qué hacen ahí las tontas? ¡Venite! 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 ¡Pero todo! Bueno, la tenente de VPA queda un poco mal, pero bueno. Mis alas peligran, eh. Mis alas peligran. Joder, chicos, ha muerto mi Donald, tío, ha muerto mi Donald, tío, y todo culpa de Eneco, todo culpa de ese. Te lo mereces, Eneco, ¿dónde has ido? Tío, ¿cómo se rompen aquí los bloques? Oye, ¿cómo has salido? ¡Sí, no te he! ¡Pero de poco habéis excavado! ¡Qué tan falas! ¿Dónde están ahí? ¿Dónde están todos? Eneco, te devuelvo todas tus cuentas. ¿Cómo se rompió la armadura? ¿Cómo se rompió la armadura? ¿Cómo se rompió la armadura? ¡The other thing is a nonprofit! No me esperes. Eh... Én... Eneco. Voy a... Voy a hacer tonalidad. Espera. ¿Ya? 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 ¿Por qué le hago? 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 ¡Oye, ¿de dónde ha dicho?! Estoy en placer en el conjunto. ¿Por qué le hago? ¿Por qué le hago? ¿Por qué le hago? Espera. ¿Alguien se ha quedado un solo? ¿Alguien va a pedir en Brever ya? ¿Estás en casa de Meco? ¿Alguien va a pedir en Brever ya? ¿Puedo irme a mi casa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué le hago a mi? ¿Pero oye, es Meca? ¿Quién? ¿Alguien? No... ¿Por qué? 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 Oye, ¿qué es usted o creería que había un criterio electrificado? Oye, ¿dónde está Alain? No pone nada en el texto. ¿Dónde está Alain? Ahora, Iniquen, ¿estás aquí? ¿Qué? ¡No! ¡Huye! 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 a ver quién ha ganado, es una prueba. Voy a la mesa de encantamiento de Oye, un segón, un segundo. Ah, sí, está aquí, eso. Que me ven mi pe, que me ven mi pe. Guau, Oye, por dentro tu casa está más chula que la mía, eh. Se me ha crasheado, a ver, a ver. Le voy a poner a line a ver si muere, eh, ojo. Le voy a hacer que a line se... A ver quién gana, eh, a ver quién gana. ¿Que pasa con alguien? ¿Qué pasa con alguien? ¿Qué pasas con alguien, Meleko? Pero que pasó con alguien. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? Juega en el abierto El Eko, tu perro ha matado a mi perro No, Dios, ¿dónde está el Eko? ¡Muy bien, Jopri! ¡Pelé, Eko! ¡Pelé! ¡Pelé, Pelé! ¿Lo habéis oído? ¡Sí! En 15 minutos, ¿eh? ¡Sí! ¡El Eko, ¿dónde está el regreso? ¡El Eko, ¿dónde está el regreso? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Jalón, chicos! Que se que... que le voy a hacer TP para que destroce todo. Dos personas Vale, pues Muy bien Yacio, Rosy ¡En el codo! Bueno, chicos, esperad Adiós, chicos